Vamos a conversar sobre los cuatro obstáculos más frecuentes que afectan el funcionamiento de la memoria. Contrario a la creencia popular que concibe la memoria como una especie de depósito donde se almacenan informaciones, lo cierto es que la misma es más un proceso mental bien activo que nos permite adquirir, conservar y recuperar aquellas informaciones que requerimos para nuestro uso cotidiano y ponerla al servicio de nuestras necesidades. El primer obstáculo de la memoria es la tendencia a que se desvanezcan las informaciones adquiridas con el paso del tiempo. Un segundo obstáculo es el pensamiento divagante o ausencias mentales que nos dificultan la adquisición de las informaciones debido a nuestra falta de atención. Otro obstáculo es el bloqueo, una tendencia a olvidar trozos de informaciones a pesar de recordar el contexto a que pertenecen. La persistencia o recuerdos involuntarios de experiencias desagradables de la niñez o de un pasado doloroso es el cuarto obstáculo que con frecuencia nos enfrentamos en nuestro esfuerzo por mejorar las funciones mentales asociadas a la memoria. Son varias las estrategias que podrían ayudarnos a superar algunos de estos obstáculos entre ellas e entender que la memoria tiene tres procesos claves los cuales a su vez ameritan ser entrenados. Ellos son la adquisición de las informaciones, la retención y la recuperación. La adquisición correcta es el momento clave de donde se nutren los demás procesos. La misma conlleva concentración de la atención para adquirir las informaciones, asociar las mismas con algunas referencias conocidas, tener un plan sobre qué se hará con esas informaciones una vez se retengan la memoria y mantener el interés despierto en los contenidos a recuperar. Como todo fenómeno humano, la memoria es un proceso vivo que requiere entrenamiento y de un uso apropiado. Un buen balance en otras actividades de la vida como buena nutrición, ejercicios, actividades sociales moderadas y buenas relaciones interpersonales también lo ayudarán para una buena memoria.